Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y hoy estoy aquí para salvar tu cabello de esos malos hábitos que lo están dañando y de seguro no te estás dando cuenta. Número 1. Lavar tu cabello con un shampoo con sulfato. Este es el hábito más común que todos estamos haciendo y que no nos damos cuenta que daña nuestro cabello. Sí, el sulfato se necesita para remover a fondo toda la suciedad que tiene nuestro cabello, pero también es el causante de remover todos los aceites naturales que genera y segrega nuestro propio cabello y que lo necesita para estar sano y que muchas veces esos sulfatos nos dejan el cabello extremadamente seco. Y al lavar nuestro cabello todos los días con el mismo shampoo no le permitimos a nuestro cabello a que se regenere y absorber sus propios aceites naturales. Y después de ahí se hace una rutina donde terminamos agregándole más químicos a nuestro cabello para que no esté seco, para que no se quiebre, para que no esté dañado, para que no esté friseado, para que un montón de cosas. Y esto termina siendo un ciclo sin fin donde le agregamos más químicos para poder recuperarlo de los químicos que ya le habíamos agregado antes, pero le ponemos más químicos y esto nunca termina. Por eso te recomiendo que busques un shampoo libre de sulfatos y como se los he dicho en muchos de mis videos, entre más orgánico y libre de químicos sea el shampoo, mucho, mucho mejor. Al ser un shampoo libre de sulfatos y orgánicos, podemos lavar nuestro cabello todos los días sin ningún problema o preocupación de que vaya a dañarlo. Hábito número 2 son las coletas. Utilizar como peinado diario las coletas, los chongos, el man bun o la colita son muy dañinas para nuestro cabello. Ya que estamos jalando nuestro cabello a diario y eso puede provocar que vayamos arrancando poco a poco nuestros cabellitos o incluso a largo plazo puede ser que la línea capilar se retroceda unos cuantos milímetros y ya no la tengas donde la tenías antes por el exceso de estar jalando tu cabello a largo plazo, tu línea capilar se remueve unos cuantos milímetros. Y pensamos después que estamos quedando calvos porque pues nuestra línea capilar se removió unos milímetros y poco a poco nos vamos quedando sin esa línea capilar que nosotros creíamos que teníamos en otro lugar. Que técnicamente si estás quedándote calvo, pero no por enfermedad, sino por la forma en que te estás peinando. Y ojo, ojo, no estoy diciendo que no te debas de peinar de esta forma, sino que no lo hagas a diario o por lo menos no lo hagas tan apretado. La tercera cosa es el estrés. Como ya te lo he dicho en muchos otros de mis videos, el estrés es causante de muchas enfermedades y afecta incluso hasta tu cabello. Puede provocar que se te caiga, que ya no te crezca de la misma velocidad como antes, caspa o incluso que ya no te vuelva a crecer cabello. Por eso es muy importante mantenerte relajado, hacer respiraciones diarias, un masaje en los hombros, un masaje capilar. Si quieres que te haga un video sobre cómo hacer un buen masaje capilar, dale like a este video en este momento y yo sabré que quieres ese video en los próximos días. Cuarto punto es no saber cada cuánto lavar tu cabello. El no saber cada cuánto lavar tu cabello es otro de los hábitos que puede dañarlo. Existen muchos mitos detrás de que no debes de lavarlo todos los días, pero como ya te lo he explicado en otros de mis videos, el lavado de nuestro cabello depende mucho del tipo de cabello que tengamos. Desde el cabello lacio, chino, ondulado, rizado, seco, graso. Por eso es muy importante saber cada cuánto lavar tu cabello y tener identificado el tipo de cabello que tienes. Porque puede ser que seas de cabello seco y lo estés lavando a diario, o que seas de cabello graso y que solamente lo estés lavando dos veces a la semana. Por eso es muy importante saber cada cuánto lavarlo para no estar dañando tu cabello a diario. Yo ya te he hablado sobre el lavado del cabello dependiendo tu tipo de cabello, solamente es cuestión de que vayas ahorita a YouTube, busques JM Montaño, lavado del cabello y te aseguro que te aparecerán todos los videos donde yo te he hablado. Así que puedes ir ahorita a buscar JM Montaño en el buscador de YouTube, lavado del cabello y así te van a aparecer y podrás saber cada cuánto lavar tu cabello. Quinto punto es exponerse largas horas al sol. Es uno de los principales hábitos que están dañando demasiado nuestro cabello. Esto es un punto que muchas personas no toman a consideración porque piensan que no deben de cuidar su cabello del sol. Pero tan solo vean el cabello de los surfistas, son personas que se exponen a largas horas al sol y a la sal. Que tanto es así que su cabello cambia de color por la excesiva exposición al sol y el conjunto con la sal pues cambia un tonito medio güerito. Pero la realidad es que su cabello está quemado. Así que procura no estar tan largas horas al sol. Pero si lo vas a estar por cuestiones de tu trabajo o lo que sea, aplica un protector para calor para cabello. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido. Para que así sepas cuáles son estos hábitos que están dañando tu cabello sin duda alguna. Y que tienes que empezar a corregir desde ahorita si quieres tener tu cabello para muchos años más. O si lo quieres tener bien cuidado en estos momentos y que se te va bonito. Y más si te lo estás dejando crecer, con mayor razón hay que cuidarlo muchísimo más. Ya sabes que te invito a que te suscribas. Ayúdame, apóyame muchísimo aquí en el botón rojo que dice suscribirse. Pícale en este momento y como siempre te lo he dicho, ya que andas allá abajo, dale like a la manita arriba para que así este video lo recomienden a más muchachones. Para que no se dejen el cabello tan mal y tan dañado con todos los hábitos que tienen. Recuerda seguirme a mí en Instagram que aquí es donde siempre te comparto el extra. Donde siempre estoy en constante contacto contigo. Y donde siempre mis recomendaciones van más específicas a ti y a tu tipo de cabello. Recuerda dejarme acá abajo en los comentarios cuáles son esos hábitos que tú estás haciendo actualmente que están dañando tu cabello. No te vayas sin antes comentarme y yo saber cuáles son esos hábitos que te acabas de descubrir que están dañando tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.